Nos sincronizamos al movimiento celestial Para dar la gloria de vida a tu nombre La gloria de vida a tu nombre Gloria, honra, alabanza, majestad Toda reverencia damos solo a ti Gloria, honra, alabanza, majestad Toda reverencia damos solo a ti Gloria, honra, alabanza, majestad Toda reverencia damos solo a ti Gloria, honra, gloria, honra, alabanza, majestad Toda reverencia damos solo a ti Y que el Cordero reciba Y que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio Y que el Cordero reciba La recompensa de su... Que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio Y que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio Eres digno He cantado en un cántico nuevo diciendo Digno es el Cordero Digno es el Cordero Porque tú fuiste inmolado Y ahora estás de pie delante del trono Y con tu sangre compraste Todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones Y nos hiciste para nuestro Dios Reces y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra El león venció Pero el Cordero es digno Digno, digno es el Cordero Y digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Y digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Y digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Junto a los santos les decimos Digno es el Señor Jesús Mereces el dolor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el dolor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el dolor Digno es el Señor Él aún venció Pero digno es el Cordero Digno es el Cordero Compraste con tu sangre Nos compraste con tu sangre Tú mereces, Tú mereces, Tú mereces todo Gloria, honra, alabanza, majestad Toda reverencia Damos sólo a Ti Toda reverencia Damos sólo a Ti Gloria, honra, alabanza, majestad Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Y que el Cordero Y que el Cordero Reciba 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 La recompensa Cuenta la historia Cuenta la historia Dos turnos Dos turnos de oración de noche Y vivían en comunidad Pero comenzaron como las misiones modernas Para los que no sabían Esta frase que estamos cantando Fue dicha Fue dicha por dos jóvenes Morados Cuando le preguntaron ¿Por qué? Te vas a entregar Porque ellos se iban a entregar Como esclavos Para predicar el Evangelio En un país no alcanzado Y sabían que jamás Volverían a ver sus familias Sabían que jamás Volverían a una vida normal Dijeron ¿Por qué? Lo vas a hacer Entonces estos jóvenes Quienes gritar Que el Cordero Reciba La recompensa De su sacrificio Que el Cordero Reciba La recompensa De su sacrificio De la misma manera Hoy Dios está despertando Una generación post pandemia Que no tiene miedo a la muerte Que no tiene miedo A lo que el mundo pueda pasar En este mundo Gente que ya está muerta Ya está sacrificado Con el Cordero Y dice ya no vivo yo Cristo vive en mí Señor despierto Nuevo movimiento Misionero Despierta Jóvenes Adolescentes Niños Que van a dar su vida En los lugares No alcanzados Así habrá un latino Lleno del fuego Y de la gloria De Dios diciendo Que el Cordero Reciba Que el Cordero Reciba La recompensa De su sacrificio Que el Cordero Reciba Que el Cordero Que el Cordero Reciba Que el Cordero Reciba La recompensa Y que todo el mundo gritará digno Y digno es el Señor Jesús mereces el amor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús mereces el honor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesus mereces el dolor Digno es el Señor Word is your name Jesus You deserve the praise Word is your name Tú eres el deseado de las naciones Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Los orgullosos se doblegarán Las naciones más duras tendrán que reconocer Que el Cordero venció Que el Cordero venció Digno es el Señor Tú mereces todo el louvor Y digno es el Señor Jesus Mereces el louvor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el louvor Digno es el Señor Cantamos juntos Digno es el Señor Jesús Mereces el honor Digno es el Señor Cómo vamos Digno es el Señor Eh Mereces el louvor Mereces el louvor Digno es el Señor Digno es el Señor Jesús Mereces el louvor Digno es el Señor Gracias.